Vamos con el signo de Libra. Vamos a ver allí, perfecto, Libra, ese es mi ascendente, vamos a ver allí, perfecto. Y además un chisme aquí, la mamá de él era Libra y la mía también. Es correcto. O tu mamá está viva todavía, ¿verdad? Mi mamá está viva. Entonces fíjate, el 7 de Pentáculos, el 7 de Oro nos habla del reconocimiento, de la fama, del expandir tu conocimiento. Y tenemos allí la carta de la transformación, que no es una carta mala, no es una carta negativa, pero te está diciendo que algo tiene que cerrar, hay que cerrar un ciclo y empezar ciclos totalmente nuevos. Hacer algo que te conecte con las manualidades, hacer algo que te guste, que disfrutes y conectarte con ese disfrute. El color verde va a ser el color para sanar, para curar. Allí no solamente vas a tener la asistencia del amadísimo Arcángel Rafael, sino que todos los ángeles de la restauración van a empezar a trabajar allí para que tengas el camino abierto hacia la seguridad, la estabilidad. Mientras yo les digo Libra y tú les pones el angelito, te quería hacer una pregunta que me surgió ahorita y bueno, a lo mejor a los Libra les funciona. Yo veo a Rafael con una túnica entre blanca con ribete, ¿eso importa? ¿O la luz de él es verde? ¿O él siempre va vestido de verde? ¿Tú crees en geólogo? Su luz es verde, su luz es totalmente verde, color verde esmeralda. Pero yo me lo puedo imaginar vestido de otro color. De blanco con verde, está perfecto, buenísimo. Allá lo saben Libranos. En una segunda interpretación, el siete de pentáculos es el siete de oros de la baraja española y significa triunfo inminente. Totalmente. Así que Libra, triunfo inminente. La carta de la transformación me lleva a unirla ahora porque estábamos hablando de que tu madre es Libra y la mía también lo era. Entonces, a lo mejor Libra tienes algún familiar que ya pasó de plano y te está empujando en esa transformación, en ese triunfo. Diles una misa, ten un ritual con ellos, haz una oración por familiares que ya se hayan desprendido, hayan sido el signo de Libra o no. Y finalmente el príncipe de Báculos que dice te están llevando a un camino nuevo. A un camino nuevo que el ángel de los lugares obviamente lo refuerza. A un camino nuevo, ¿a dónde vas a llegar? A un lugar diferente. Así que ambas cartas, tanto la del príncipe de Báculos que dice caminas hacia algún lugar, como la de ángel de los lugares dice nueva geografía, querido Libra. Gracias.